Ok, este es el Demon de la Resident Evil 6 Han arreglado muchas cosas buenas Ejemplo, lo del cuchillo Que tu puedes caminar Y seguir atacando con el cuchillo Algo muy muy interesante Y Lo de la pistola Tu puedes seguir Y dispar Osea que no te puedes quedar solamente ahí La gráfica tan Tan muy bien Nada, yo nada más quería demostrarle Algo de Resident Evil 6, del demo Lo estoy probando Señores, cuídense